Ella se olvidó de mí Para Coco, la curva Ella se olvidó de mí Ella me hizo sufrir Me ha partido el corazón Ella se olvidó de mí Calle, 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 calle No me martiricen más Ella no soportó más Esta vida Calle, calle, calle No se vuelven de mi dolor Por ella conocí el amor Y me olvida Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de aquí No te puede ser De amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña Y no soporto más De amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Estadios son fríos Perdóname mi amor De amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos se extrañan Mis ojos están De tan turdurar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de aquí Perdóname mi amor De amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña Y no soporto más De amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Estadios son fríos Perdidos están De amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos se extrañan Mis ojos se están De tanto llorar Perderme Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Cumbia cordobesa Me pone loco Sabero Eso, ya lo sé Qué linda estás, cómo te va, qué bueno volverte a escuchar Tú eres de amor, tú yo no soy, pero yo siempre pienso en vos Tú eres de aquí, yo soy de allá, el escenario no cambió Seguimos siendo tú y yo, eternos pasajeros Y todo cambia de color Si vienes a ser el amor La habitación, una canción El dulce aroma de una flor Algo de alcohol a brindar Por esto qué nos va a pasar Si yo no paro de pensar Mientras aquí te espero Loco, por tu cuerpo vivo Loco, por tus labios locos Por favor no te demores Que me estoy volviendo un poco Loco, por tocar tu cuerpo Loco, por tus labios locos No te quedes esta noche Así yo me vuelvo Así yo me vuelvo loco Reloco Loco, 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 loco Loco, por tocar tu cuerpo loco Por tus labios locos Por favor no te demores Que me estoy poniendo un poco Loco, por tocar tu cuerpo loco Por tus labios locos No te quedes esta noche Así yo me vuelvo loco Un poco, poco, poco Un poco Un poco ¡Lo nuevo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Parma, palma, 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 palma! Lo que digo Que me van a incertidumbre Que me pueden rober las luces de tu becana Y nuestro día de hoy Ya no te canto mis canciones de madrugada Yo no te digo que te veo más cercana Ya no estás aquí Ya no estás aquí Y aquí me tienes como un loco Buscando tu recuerdo en una foto Que grita tu nombre que me sabe a poco Que no me corrija cuando te invoco Que no me calienta cuando me soporto Y no deja sabor en estos labios rotos Y aunque pueda verte No siento tu becana Y ya no quiero más abrazos de madrugada Ya casi confundo el hambre con la sed Dime qué me queda Y he guardado los abrazos en canciones Los besos por los rincones Donde ayer te he besado a ti Pero no te guardo estas ganas De correr por ti Este ansia que quiere salir Como controlar lo que siento en ti Me tienes como un loco Buscando tu recuerdo en una foto Que grita tu nombre que me sabe a poco Que no me corrige cuando me tiroco Que no me calienta cuando me soporto Y no deja sabor en estos labios rotos Que pueda verte lo siento bien Y ya no quiero más abrazos de papel Si confundo el hambre con la sed Dime qué me queda Eso Eso Y eres como un rojo Buscando tu recuerdo en una foto Que grita tu nombre Que me sabía poco Que no me corrija cuando me equivoco Que no me cañe cuando me sopoco Y no deja sabor en estos labios rotos Y nunca veerte no siento tu piel Ya no quiero más abrazos de papel Ya casi confundo el hambre con la sed Hoy dime que me queda ¡Ay! ¿Qué queda?